Hola, Lessi. Bueno, es un orgullo porque es un equipo grande que, bueno, me obliga a estar en un alto nivel, un óptimo nivel, así que siempre es una responsabilidad grandísima portar una camiseta de tal historia y tal magnitud como la de la América y ojalá que, bueno, se obtengan muchos resultados y tenga un rendimiento bastante bueno de cara a lo que se viene. Hola, Carlos Javier. Bueno, la verdad que bastante contento en la parte grupal. El equipo está respondiendo. Desde mi llegada se están consiguiendo resultados que, bueno, que hace muchos años o muchos torneos no se conseguían y, bueno, la verdad que bastante contento en ese sentido y siempre tratando de mejorar lo hecho. Hola, Héctor. Bueno, tengo una relación bastante agradable con mis compañeros, netamente profesional, pero, bueno, algunas veces extracamerino. La verdad que tengo relaciones bastante buenas, sobre todo con el colombiano aquí de Valda Mosquera, que, bueno, tenemos una relación bastante estrecha a nivel de amistad, ¿no? Bueno, Alejandro. Claro está que, de entrada, yo pensaba que mi realidad iba a ser diferente, que iba a tener mucha más regularidad. A mi llegada pensaría que los defensas, por decirlo así, se pusieron las pilas, no dieron ningún tipo de chance. Cuando tuve mis oportunidades a nivel de resultados, pienso que las cosas han dado bastante bien. Claro está que, bueno, que estuve en un periodo de adaptación no solo al club, sino al fútbol mexicano y sé que puedo brindarle cosas importantes y muchos logros a esta institución. Hola, Iván. Bueno, el fútbol mexicano creo que con los extranjeros son bastante exigentes. El mínimo detalle ya te lo hacen saber. Yo sé que al venir a esta institución me ha cargado una responsabilidad bastante complicada, pero lo más importante es que yo me sienta bien, que me sienta que hice un trabajo importante y ya en lo externo trato de obviarlo y siempre dejando a Venezuela en alto. Hola, soy Juan Luis Carrondo y les invito a seguir por Twitter, arroba Gator de Venezuela.